Las Artes del Libro Prólogo fue presentado por el Centro de Diseño de Oaxaca y el Centro Cultural San Pablo, a fin de dar cuenta de qué forma el diseño editorial y las artes gráficas tradicionales se han entrelazado a lo largo de la historia. Finalmente la intención es mostrar cómo a lo largo de la historia del libro, en estos 475 años de la llegada de la imprenta a nuestro país, Oaxaca ha sido un lugar donde se han desarrollado muchísimas, pues sí, como libros, iniciativas, ha habido muchísimos talleres de grabado que han apoyado en este trabajo y difundir cómo al final de cuentas siguen siendo tan vigentes las técnicas tradicionales que si bien ya no sirven para ilustrar el libro, pues sí, siguen siendo un capital cultural muy importante. Es así como se desarrollarán concursos de grabado para ilustrar la novela corta de Juan Rulfo, Pedro Páramo, exposiciones de acervos historiográficos, talleres de buril, litografía, encuadernación, tipografía y diseño editorial, así como conferencias sobre la industria editorial y las técnicas de impresión alrededor del mundo. A decir de Alejandra Villegas Martínez, encargada del despacho del Centro y directora de desarrollo de productos del mismo, las actividades están dirigidas al público en general que deseen conocer la evolución del diseño editorial y las artes gráficas desde la llegada de la imprenta a México en el marco de su 475 aniversario. Vamos a dar talleres de diseño editorial, que es lo que él le llamaba edición, tipografía, grabado y encuadernación. Las actividades se desarrollarán del 6 al 30 de septiembre del año en curso en este recinto, así como en el Centro Cultural San Pablo, el Museo de Filatelia, el Centro de las Artes de San Agustín, el Taller Rufino Tamayo, entre otros. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.